Desde la Comisión Directiva y colaboradores, y con este espíritu que nos despierta de festejo, celebración y homenaje también en este mes tan particular para los argentinos, que es el bicentenario de nuestra independencia. También este 25 de julio cumple 463 años, la Ciudad Madre de Ciudad de Santiago del Estero, de su fundación, por lo cual se ha ganado el nombre de Madre de Ciudades y nosotros como centro de residentes siempre estamos realizando nuestras actividades y en esta ocasión, el día 25 de julio, vamos a tener nuestros actos partiendo desde nuestra sede social. Bueno, esto enmarca diversas propuestas, actividades abiertas a todos los vecinos. Sí, así es, desde los socios, compromiscianos, amigos, y en eso que siempre nos caracteriza, un centro abierto a toda la comunidad, actividades culturales, así que bueno, el 25 de julio estamos a las 9 y media de la mañana, estaremos en la Cruz Mayor del Cementerio Locaro ofrendando un presente para nuestros comprovincianos, socios fallecidos, en honor y recordación. Después, bueno, 10 de la mañana del mismo día estaremos ya en forma oficial recibiendo a los invitados especiales y a todos los amigos y comprovincianos en nuestra sede social, en Perón 54, para que, bueno, compartamos así mismo también el tradicional desayuno que acostumbramos a compartir para después desarrollar ya la parte protocolar del acto, culminando el mismo con una exposición artística de nuestros amigos del Centro de Residentes. Y bueno, de ahí ya como para ir preparándonos, el profesor Hugo Ledesma, que es integrante de la Comisión Directiva, va a dictar el día martes 27, martes 26, perdón, y el jueves 28, desde las 19 horas, 19 horas, hasta las 20.30, a los dos días, un taller de danza folclórica santiagueñas. Y de paso, por supuesto, los que se vayan acondicionando con el bombo, para que el día 31, día domingo de julio, vamos a estar concentrándonos tipo 11 y 20, 11 y media, ahí en el Rasur y al 50, para iniciar la novena marcha de bombos, que va a terminar en la intersección de Kirchner y San Martín, para, por supuesto, participar como todos los años, después del izamiento, de homenaje y agradecimiento a esta ciudad y a Santa Cruz toda, con el canto y baile de Chacareras. Luis, esta marcha de bombos tradicional, ya en nuestra ciudad, se reemplica en distintos puntos del país. Sí, así es, naciendo esto, en eso que por una iniciativa del Gordo Misoguchi, Tere Castronovo y el Indio Froilana, ya por aquellos años que Santiago del Estero celebraba sus 450 años y en la idea de juntar 450 bombos y que fueron como 500, hoy en día ellos están en la decima cuarta edición, que fue el sábado, y bueno, nosotros por la novena, ahí vamos, no nos perdemos ninguna, con nieve, con frío, con viento, como caracteriza este lugar, ahí vamos con la misma. Así que en este caso, bueno, la invitación es para todo, aquel que tenga un bombo, una caja, vidalera, ahí vaya que el ritmo de Chacareras enseguida lo va a aprender. Y de paso, bueno, como siempre digo, engrasándolas Tavo, preparándolas también ya para el acto final, también algo tradicional que tenemos, que es el Encuentro Folclórico Aniversario, que este año va a ser el día sábado 6 de agosto. Finalmente, aquel que se quiera contactar con ustedes, bueno, por parte de la organización, para hacer alguna propuesta, para sumarse simplemente a los festejos, ¿cómo lo puede hacer? Y acercarse a nuestra sede social ya a partir de la próxima semana, vamos a estar prácticamente todas las tardes aquí, sino a través del Facebook o a los teléfonos habituales, que usted capaz que lo tiene, donde pide el locro y las empanadas, bueno, ese mismo es el contacto que tenemos siempre, y si no, nos encuentran los santigueños en los lugares habituales, después, bueno, para el Encuentro Folclórico Aniversario, que va a ser el cierre, con ese contenido característico de canto y danza en el escenario Madre de Ciudad, el locro, tamales, empanadas, rosquete y todo, huele a Santiago, ese es el espíritu siempre del mismo, así que, bueno, las tarjetas de entrada, por supuesto, van a tener su lugar de distribución o de adquirir, así que, bueno, ahí estamos invitando a todos los que, en especial a aquellos santigueños que han llegado hace poco y que no se han llegado al centro todavía, que se acerquen, que es un lugar lindo de contención, y se lo puedo asegurar.